¡Hey, saludos! Hoy vamos a dar las opiniones sobre el Xiaomi Mi A2 Lite y vamos a responder las preguntas que habéis hecho en el apartado comunidad sobre este smartphone que estamos analizando durante estos 10 días. Recordad que tenemos todas mis aplicaciones puestas para que no dudéis, mi compañía ahí la tenéis, Orange, y vamos a ver las preguntas que me habéis planteado en el apartado comunidad, pero antes quisiera comentaros algo que me estáis comentando últimamente, sobre todo esta noche pasada, sobre el Honor View 20. Y es que me estáis preguntando que si os puedo regalar o vender skins de Fortnite. A ver, esto no es un canal de gaming y aquí no estamos para vender ni skins de Fortnite ni regalar ni nada. Esto es un canal para hablar sobre smartphones y demás componentes sobre tecnología. Y bueno, ya aclarado este tema, vamos a empezar con el apartado comunidad a ver qué me habéis comentado. Alex Martínez pregunta si se puede instalar la Xiaomi EU, sobre todo del Redmi 6 Pro. He estado averiguando sobre este tema y no he encontrado mucha información. En el apartado de descripción del vídeo te dejaré un enlace a Xiaomi EU donde hay varias ROMs. Si no encuentras esto, pues te recomiendo que te pases también por el canal de David Morganson. Él es bastante más experto en este tema y a ver si él podría explicarte algo, porque no estoy muy metido últimamente en lo que es el tema de ROMs. Hace años, cuando tuve el Galaxy S4, incluso con el LG G4, sí que experimenté un poco con ROMs. Tampoco es lo que quiero hacer en mi canal, debido a que es algo que puede ser un poco riesgoso para la persona si no tiene el suficiente dominio sobre conocimientos en tecnología, instalar ROMs, flasheo, etcétera. Y preferiría no hacer este tipo de vídeo. Kevin Steven me dice, cállate. No, aquí el que te vas a callar eres tú porque ya te he bloqueado y aquí estamos para hablar de cosas serias y no hacer tonterías. Así que el que va a darse por callado vas a ser tú. Mario Navarro pregunta si vale la pena este smartphone en cuanto al procesador que lleva. Esto lo voy a hablar durante todo el vídeo, pero ya de inicio te diría que no. Si tienes la posibilidad de ahorrarte un máximo de 30 euros o los puedes gastar, yo me iría por el Xiaomi Mi A2 modelo normal, porque la verdad que se nota bastante la diferencia. El procesador Snapdragon 660 trabaja mucho más fluido, se nota que interactúa mucho mejor. No quiere decir que este vaya lento, pero se nota que no tiene la fluidez que tiene el otro. Tampoco tiene la capacidad de gestionar también lo que es la energía, como por ejemplo lo hace el Snapdragon 660. Y sobre todo también pues en el tema de grabación se va a notar bastante que este smartphone, debido al procesador, va a verse mermado también a la hora de hacer la grabación. Así que lo que te comento y voy a seguir comentando. Si puedes gastarte un máximo más de 30 euros o puedes ahorrarlos para comprar el modelo normal, pues yo recomiendo que lo hagáis. Bueno, pues ya contestadas las preguntas, vamos a hablar de lo que es el smartphone en sí y vamos a hablar un poco de lo que es el tamaño del smartphone y su ergonomía. La verdad, como dicen nuestros amigos de tope de camas, al ser un smartphone no muy grande, 5,8 pulgadas, 5,84, pues el grip en mano es bastante agradable. La ergonomía es bastante buena, es un smartphone con curvatura y tiene un grip que no va a ser incómodo. Tampoco va a ser incómodo de llevarlo en el bolsillo debido a que tiene un tamaño bastante comedido. La construcción está, como hemos hablado en el primer vídeo, hecha en metal y tenemos Corning Gorilla Glass en la parte delantera. No declara qué tipo de Corning Gorilla Glass es. Es dual SIM, podemos meter dos nano SIM y una micro SD en la bandeja, así que podemos expandir el teléfono aparte de sus 64 GB de memoria de almacenamiento. Pantalla de 5,84 pulgadas con 432 puntos por pulgada y 500 nits. No me ha gustado mucho, los colores son bastante apagados, sobre todo cuando no hay mucho contraste, hay una predominación bastante verdosa y sobre todo en lo que es en entornos exteriores tienes que ponerlo muy fuerte para que se pueda ver bastante bien. Es una pantalla de un smartphone de gama baja, realmente pues se puede ver, pero no tiene ni la brillantez ni la calidad de reproducción de color que pueden tener otros smartphones de mejores categorías. Tiene un led de notificaciones en la parte inferior, aquí en esta zona, que es en blanco y la verdad que se ve muy bien y ayuda bastante pues cuando te llega algún mensaje o cualquier cosa. Creo que no se puede cambiar de color, pero personalmente es algo que no me es relevante para lo menos para mí. Tiene radio FM, pero no tiene NFC, así que las personas que quieran utilizar este sistema de transferencia de datos o pago, se le puede poner una pegatina en la parte trasera y poder utilizarlo de este modo. Como visteis en el primer vídeo, se puede ver con gafas polarizadas tanto en vertical como en horizontal, eso sí, en horizontal lo que pasa es que baja un poco lo que es el brillo, pero aún así sigue viéndose. Viene con la última versión de Android, Android 9 Pie, hoy he recibido justamente el parche de seguridad de febrero, cuando lo abrí, venía aún con Android 8.1, pero de inmediato me llegó lo que es la actualización. Tiene algunas aplicaciones de lo que es Google, pero se pueden desinstalar si queréis. Rendimiento. Como hemos hablado ya antes, lleva el Snapdragon 625 junto a 4 GB de memoria RAM. El smartphone se mueve bastante fluido entre aplicaciones, no hay cuelgas ni cierres, no hay muchos lags, pero se nota que en comparación del Xiaomi Mi A2 normal, que tiene el 660, pues no va tan tan fluido, no es tan eléctrico y puede ser que a lo mejor por el paso del tiempo, pues eso se vea mermado al recibir actualizaciones del sistema y las aplicaciones. Puede que pierda antes lo que es longevidad, antes que el modelo superior. Así que es lo que recomiendo. Si puedes ahorrarte unos 30 euros como máximo e ir a por el otro modelo, pues sería la mejor opción. La gráfica es la Adreno 506, como podéis ver en la prueba de rendimiento de juegos, tenéis una etiqueta por aquí arriba, pues ha funcionado como en la gran mayoría de juegos. Eso sí, pues tienes que jugar a resoluciones bastante más bajas y no disfrutar de tanto nivel de detalle como, por ejemplo, con otros smartphones más caros. Cámaras. Tenemos cámaras de 12,5 megapíxeles, esta y 5 megapíxeles en la parte frontal. La doble cámara tiene una Sony, es un sensor Sony F2.2 y el delantero es un sensor fabricado por Samsung. En fotografías por el día, pues tenemos unas fotos bien iluminadas, bastante decentes, lo podéis ver en Instagram, arroba geeks televisión, y por la noche, pues sí que vamos a ver en algunas ocasiones, pues que no tenemos suficiente iluminación si no utilizamos el flash y bastante ruido en muchas de las tomas, sobre todo en la que es la cámara delantera o selfie. En el tema grabación, pues si grabamos por él, tenemos dos opciones de grabación, 1080 a 30 y 1080 a 60. Por el día grabando a 1080 a 30, pues tiene algo de estabilización bastante decente. Por la noche pierde bastantes fotogramas a la hora de estabilizar. En vez de tener los 30 famosos, pues bajan a 25 aproximadamente. Y en lo que es la cámara delantera, grabando a 1080 por la noche, pues graba hasta... pues baja hasta unos 11 fotogramas, en lo que veremos que la imagen y lo que es el movimiento no es nada fluido. Tiene una opción de grabación a 60 fotogramas, pero he visto que es falsa, porque he estado comprobando las propiedades de cada archivo que grababa a 60 fotogramas y lo máximo que me daban era una tasa de 30 fotogramas por segundo. Y sobre todo si hacías la grabación por la noche, pues bajaba a unos 25 o 29 fotogramas. Así que la grabación a 60 fotogramas en este smartphone es falsa y encima no tiene estabilización. Tiene una memoria interna de 64 GB ampliables por tarjeta micro SD hasta 256 GB. Algo que nos ayudará pues a tener la gran mayoría de aplicaciones y unos cuantos juegos que tampoco nos molestarán para poder tenerlos entre el smartphone y que no se quede sin memoria rápidamente. El tema de rendimiento en juegos, también como he dicho antes tenéis el vídeo y hemos utilizado varios títulos desde los más simples hasta los más potentes. En juegos como en el PacG Mobile y lo que es el GTA San Andreas, pues hemos visto que en uno existe redibujado, en otro pues existe algún ralentizamiento si lo utilizas con resoluciones bastante altas. Así que tendremos que jugar con resoluciones bastante bajas si queréis jugar a estos juegos tan potentes. Así los podrán mover de una forma un poco más fluida. Tiene el jack de 3.5, está en la parte de arriba. A mí me gustaría que estuviese en esta parte porque me gusta ponerlo así, pero tenemos la suerte de disponer de él. Tema sonido. Tenemos el altavoz aquí abajo, no es estereofónico y el sonido es de una calidad pues diríamos que decente. No tiene demasiado cuerpo, no tiene unos graves bastante profundos, tiene un sonido bastante plano y a veces un poco chirrión, pero no se puede pedir mucho más en este tipo de smartphones. Como he dicho antes, no funciona por este altavoz. En lo que es en auriculares pues tenemos un sonido normal, no es un smartphone que esté especializado en lo que sea sonido de alta calidad o alta fidelidad. Así que para los más exigentes os recomendaría otras marcas y para los que no lo seáis pues os va a sobrar seguramente. El GPS me ha posicionado bien, he utilizado Google Maps y al principio sí que tenía que hacer un pequeño 8 en el cielo, pero después me ha posicionado todo sin ningún problema, así que lo que es el posicionamiento GPS no vais a tener ningún problema con él. Recepción y Wi-Fi. La recepción ha sido muy buena, incluso en lugares donde no suele haber muy buena cobertura, el smartphone ha respondido muy muy bien. No he perdido ninguna llamada, no se ha colgado, no he tenido distorsión de sonidos y la verdad que en las llamadas muy bien. En datos pues he tenido 4G prácticamente en todos los lugares, incluso en lugares donde está un poco complicado, lo he visto como máximo en H+, y la verdad que para conexión WhatsApp y la gran mayoría de cosas pues no vas a tener ningún problema. Wi-Fi, pues Wi-Fi bastante bien. Sí que en ocasiones cuando voy a la otra punta de mi casa pues tiene que hacer uso del repetidor que tengo instalado en otra habitación, pero se reconecta enseguida y no vamos a perder prácticamente la conexión. Simplemente va a ser unos segundos y lo hace de forma muy rápida. Batería, 4000 mAh. En media hora cargamos hasta un 36-38%, algo que nos puede ser de ayuda y la carga completa se hace en unas dos horas aproximadamente. He hecho unas siete horas y pico y casi ocho horas de batería como máximo. No está mal, puede llegar al fin de día sin muchos problemas, la verdad, haciendo un uso normal o incluso un poco superior pues no vas a tener demasiados problemas, pero está por debajo de otros smartphones que tienen una batería de también de 4000 mAh, incluso una pantalla más grande como por ejemplo podría ser el Honor View 20 y otros que hemos analizado. Esto es debido a la mala gestión que hace el procesador de la energía, pero yo os digo, para la gran mayoría no vais a tener problemas en tenerlo un día a día y medio utilizándolo con un uso más o menos normal. Así que el tema batería bastante bien. Sensor de huellas bastante bueno, lo tenemos en esta parte y la verdad es que desbloquea muy rápido, no sé si se apreciará mucho, pero es prácticamente inmediato, funciona muy bien e incluso podemos bajar la cortinilla haciendo un deslizamiento con el dedo, algo que es bastante cómodo. No tiene reconocimiento facial de ningún tipo, así que olvidaros que si queréis desbloquear el smartphone por este tipo de desbloqueo. Bueno, pues como he dicho antes, es un smartphone que va orientado a personas que no necesiten demasiado en un smartphone. Busquen un teléfono con una buena batería, busquen un smartphone con un rendimiento decente y busquen un smartphone que tenga Android Stock y quieran recibir pues actualizaciones durante un tiempo en que la compañía las ponga a disposición del smartphone. Como he dicho antes, si tenéis la ocasión o tenéis la posibilidad de elegir entre este o el modelo normal, yo directamente sí que me iría por el otro modelo porque vais a notar una mejora en absolutamente todo. En lo que es fluidez, en lo que es cámaras, también en lo que es interacción con las aplicaciones. La verdad es que se nota bastante la diferencia y sería un salto cualitativo bastante interesante. Bueno, pues no sé si me he dejado algo y en la zona de comentarios podéis comentar todo aquello que queráis más sobre este tema y sobre este smartphone y os la responderé en la mayor brevedad posible. No olvidéis que en el apartado de descripción del vídeo os voy a dejar un apartado a Amazon por si queréis comprarlo y así colaborar con el canal. Ya por último me estoy haciendo ya con el próximo smartphone que voy a analizar, lo vais a ver muy pronto y como siempre si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y cuando lo hagáis no olvidéis activar la campanita y si lo compartís este vídeo con vuestros amigos y redes sociales pues me haréis un gran favor ya que ayudaréis a que el canal vaya creciendo más, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Un saludo.